se nos termina el mes se nos termina el mes hoy había otro santito exactamente San Ramón Nonato sin duda, pero sabes que, importantísimo, más que en el barrio de Tarquita está el santuario tenés que conocer se me terminan los meses y lo logro pero, sabes que, yo hoy quiero proponer vamos a empezar a tomar a veces los mandos, así como los jueces tomamos la Catequicia del Papa ciertas situaciones que a veces se nos dan viste que nosotros, cuando grabamos tenemos que poner modo avión para que no entre la llamada a veces nos puede pasar a todos que a veces nos levantamos modo queca o nos quejamos nuestra camisa es casi un muro de lamento y a veces hay personas que empiezan a vivir no es solo un momentito o es para que uno se termine de despertarse y se instala como modo y creo que yo siempre siempre te contaba con un chiquito me hizo gracia una vez es como el mal aliento lo sufren los demás y lo sufren los que están cerca me parece que me falta y para eso mirá ah, eso explica esto es un espejito no es el que conviene no se asusten yo uso el espejo para el aparato nosotros no andamos con el espejo de mano pero a veces el problema del espejo modo espejo incluso se estudia en educación y psicología a veces hay personas que están todo el tiempo mirándose así autorreferencial narcisista mirándose pero también en el otro espejo hay cosas que me molestan o cosas que me molestan claro en el otro veo cosas mías pero sin sin decir ah, claro esto de la proyección eso que uno dice bueno, no me gusta de aquella persona tal cosa que en realidad es un malestar y a mí me parece que una de las cosas primero si yo me pongo demasiado cerca solo me veo a mí amplio el horizonte amplio el horizonte claro a veces también no miramos a los demás a la luz de nosotros nada más yo haría tal cosa yo no haría esto claro yo te diría ese espejo que es modo centro siempre se hace entre el otro no tengo nada con los centros que sos un despacho y me acuerdo que Mónica Gómez una gran catequista una vez nos hizo una dinámica una gran catequista y qué pasa si yo al espejo le saco esto que me despeja y le pongo un vidrio que me permite ver más allá a mí sino poder mirar a los demás entonces esas veces vos en el duelo en la pastora del duelo eso no me parece una clase exacta y aprender también a tocar me acuerdo de una vez empezará también a gritar el dolor del otro resalta la vez que uno lo observa lo escucha le presta atención al otro descubre un montón de cosas entonces buenísimo el espejo pero se lo voy a devolver a la maestra pero fíjate si a veces no estás demasiado viviendo un modo espejo y entonces cuando estás modo abierto no te llegan las comunicaciones lo demás estás medio comunicado te empiezas a cerrar cuando se termina aislando amargándote ¿no? sí silimándose sí qué lindo qué linda me gusta estar y tiene que ver algo con la pastoral del duelo sin lugar a dudas yo voy a hacer una propaganda porque con Tito ya les va a llegar la invitación pero hablando de invitación hoy el jueves que viene van a recibir una invitación el consejo pastoral en la parroquia piden es una colaboración pero lo dejamos para el lo dejamos picando lo dejamos picando perfecto muy bien saludos buen martes